Ok, no era nada. Pensé que me hablaban, pero no. Era Gasparini. No, no me conviertas en un ponijito. Aquí está la llave. Nos regresamos. Creo que puedo usar el espejo. A ver. Sí, ya nada más caminamos por arriba. Uy, se están bajando los frames. Ya, ya quedó. No, mano no. Sí, aquí te hacen pensar mucho para que te quedes parado y te agarre la mano troll y... ¡Ay, me caí! ¡Ay, me caí otra vez, tonto! ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? Luego... ¡No! Lo que acabo de hacer. A ver. Ok, a ver. Prueba y error. Prueba y error. ¿Por acá? Luego acá. Listo. Estos se mueren con el bastón de fuego muy fácil. Ándale. Asquerosa cosa. Ándale. Ándale, ándale. Y ya. Aquí necesitamos prender estas antorchas. Pueden prenderlas con el bastón de fuego también, pero es un desperdicio de magia. Aquí sí es necesario. Porque no alcanza la lámpara tan lejos. Y ya. Y ya. Tú, tú, tú. Eh. Es total. Ah, conejito nada. Ahí está. Eh. Eh. Uh. Gusanos malditos. Me van a derrotar. Me arruinaron la sorpresa. Me iba a decir, ay, aquí tenemos que abrirlo ahí, pero peleando con los gusanos del mal. Salió sin querer. Bueno, por aquí. Una llave. Va a estar. No en ese cofrecito, sino derrotando a todos los monstruos. Ahí ya tengo el fuego puesto. Ahí está. Acá no hay nada. Plak. Y ahí nos tenemos que tirar al parecer. Sí. Creo que está el jefe ya. Sí. No tiene su puerta. Dale mariposa fea. Quémese. Intenten no desperdiciar. Porque. Luego le van a tener que dar espadazo si les falta. Ah, me está pegando mucho. Siempre me confío de más y no me pongo vivo y me pega mucho. Ah, fallé. Ah. Uy. Listo. Bueno, 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 bueno. Esquerosa cosa. Listo. Una de mis peores pesadillas listas. Odio este Dungeon. Te odio. Te odio. Totalmente te odio. Te odio. Te odio. Totalmente te odio. 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 en el héroe. Tú eres un descendiente de su sangre. ¿Acaso no lo eres? Entonces tú debes rescatar a Zelda sin fallar. ¿Entiendes? Sí. Que el camino del héroe te guíe a la trifuerza. ¡Tema! Se me va la voz siempre cuando estoy traduciendo. Y listo, ya por fin nos podemos ir de este lugar. Ya no hay nada que tengamos que agarrar aquí. Así que vámonos. Los veo afuera. Creo que ahora vamos a... Se me hace que ya toca ser el del hielo. Los veo en el lago Higilia, ahí en la esquina de abajo derecha. Y antes de ir al lago Higilia vamos por un medallón que nos faltó. Que está acá en el desierto. Aquí sí necesitamos tomar el... ¿Cómo se llama? El portal que está acá arriba. Que les enseñé hace poco, pero no lo tomamos. Tomala. Se van por acá abajo. Como si fueran al desierto. Por aquí... Aquí usan el espejo. Por aquí. Aquí usan el espejo. Y aquí está el otro. Que tienen que leer con el libro de... Mudora. ¿Lo leen? Se sostén la Master Sword y tendrás el poder... ...mágico de bombos. Este es el que más me gusta, el medallón. Que sí los mata. Este es el medallón de bombos. Su magia hace que el piso explote con poder. Ten cuidado con tu barra de magia. Ok. Ahora sí los veo allá en el lago Higilia. Me los veo. Y ya estamos en el lago Higilia. Se van a donde está la hada que te da más flechas, más bombas. Y ahora que tienen el guante pueden cargar esta piedra y ahí hay un portal. Lo toman y los deja ya dentro del castillo. Y bueno... Era tarde o temprano, pero tenemos que hacer este dungeon molesto. Ahí los veo de regreso. Voy a ver algo y... Regreso. Ah, maldita cosa. Bueno, me voy a entrar de una vez. Ok. Ahí regreso.